Este domingo quince de septiembre, desde las ocho de la noche, el local de los grandes espectáculos, el Palacio de la Cumbia, presenta, el cancho que de grandes, desde Lima llega, el rey de la carretera central, Teodoro Arelleno, y su grupo Cielo Gris, Cienito Gris, desde Lima, con todo su cargamento musical, al ídolo juvenil, el Chato Wilson, desde Trujillo, el Chato Wilson, y la Super Nevada, Chimbote, se activa, soy un hombrero, este domingo quince, quince de septiembre, desde las ocho de la noche, en el Palacio de la Cumbia, y el ingreso es totalmente, gratis, 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 toda la noche, Prohibido pagar un sol al ingresar, ¡re esperamos!